En este vídeo no explicaremos ejercicios de prevención de lesiones de hombro ni tampoco ejercicios de tratamiento de patologías para esta importante articulación. No tiene sentido que realicemos ejercicios preventivos si al mismo tiempo estamos realizando movimientos en el gimnasio en nuestros entrenamientos que nos provocan daño importante en la articulación glenumeral. Este movimiento de elevar el brazo se denomina abducción y cuando lo realizamos en el plano frontal alineado con el cuerpo y por encima de 80 a 90 grados con rotación externa por detrás de la cabeza provoca un fuerte estrés en la articulación glenumeral pudiendo generar muchos daños. Ejercicios como el press tras nuca, como la polea tras nuca, como la dominada con agarre muy abierto o el pullover cuando abrimos los codos y los llevamos muy atrás son ejercicios que provocan este movimiento y que por tanto debemos intentar eliminar para limitar al máximo el daño que provocamos en las estructuras del hombro. ¿Qué podemos hacer para evitar ese daño que está provocando en el hombro el pinzamiento subacrobial de la cabeza del húmero contra la acromión que es el final de la clavícula? Fundamentalmente eliminando ejercicios tras nuca, el press tras nuca, la polea tras nuca, la dominada tras nuca, fuera, esos ejercicios no nos valen. Eliminemos también el press inclinado porque no ofrece garantías en el rendimiento, no tiene mejor transferencia que el press plano o el press declinado o el press de pecho en polea. Importante que cuando trabajes frontal vayas al plano escapular, ligeramente adelantado, no en el plano del cuerpo sino ligeramente adelantado, en la polea al pecho, en el press de hombros, etc. Igualmente es muy importante que realices la acción como de romper la barra cada vez que realizas una dominada o una polea al pecho evitando así que los codos se abran hacia afuera. Utiliza agarres moderados, a la anchura de los hombros o ligeramente más. Los agarres muy amplios te hacen menos fuerte y menos potente y además arriesgan más al hombro. Por último, quizá lo más importante, en el pullover no vayas demasiado atrás y no abras los codos porque es una acción muy peligrosa como ya sabes para el hombro y recuerda esa acción de romper la barra y que los codos miren hacia adelante es muy importante para proteger tu hombro.